Música Hey pues muy buenas a todos Yo soy Jack, espero que te empiece una maravilla Estamos nuevamente en Undertale Bien estamos en Waterfall en la arena de Undine Vamos a continuar para ver que se cuece aquí Ya no puedo grabarla Así que Pues ya está Basta de huir Allá voy Es en guardia Undine ataca, espera Mientras seas verde no puedes escapar A menos que aprendas a enfrentarte al peligro No aguantarás ni un segundo contra mi No entiendo Me da y se pasa el dedo por el cuello La heroína que nunca se rinde Cuando he dicho Enfréntate al peligro Me refería a enfrentarte a los proyectiles Ok Undine se pasa el dedo por el cuello Le dices a Undine que no quiere luchar Pero no pasa nada No está mal ¿Y qué te parece esto? Ok Undine señaló lo que aumenta desde el cielo Le dices a Undine que sus ataques son muy fáciles Los proyectiles se acelerarán Hace años que soñamos con un final feliz Bien Undine destelló una sonrisa amenazante Y ahora la luz del sol está casi a nuestro alcance Perfecto Undine se encumbra de forma amenazante No dejaré que nos los arrebates Pero yo no estoy arrebatando a nadie Undine hace girar su lanza impacientemente Nada, basta de calentar Ah, rayos Ah, qué rayos Ok Piedad No puedes creer que tú quieras perdonarme a mí No puedo creer que tú quieras perdonarme a mí Ok Ok Ah Uy Escapas Ok No escaparás de mí esta vez Nadie te estoy diciendo un favor Undine se encumbra de forma amenazante Perfecto Me distrae con la otra Güera sushi Matarte ahora es un acto de piedad Undine pinza con sus enemigos Y aportar el suelo con sus puños Rayos Corre, 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 corre Ok Tóquela Esta es la última vez que escapas de mí Undine ataca Adepis me había dicho Ok Ay, no ¿Por qué la atague? Ok Ok Bien Buenas sushi Ahora mismo Ya déjame en paz No 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 sé si se va a matarla Creo que ya me harto La mala que me comí el de ese canela Vamos Bueno, más o menos ya Entendré un poco su patrón Al principio pues me encosto Vale Vamos a perdonar Me pregunto por qué no termina esto Ya te perdoné mucho No No rayos Corre Bueno, vamos, vamos Ok Ya déjame en paz Por favor Por favor Vamos Vamos También soy determinado Ay Ay, no va bien Bien Vamos Vamos Ya déjame Ah, ya déjame Vamos Bienvenido Hola ¿Qué tal estás? Estaba pensando Tú, yo Y Undyne deberíamos quedar alguna vez Creo que seréis Gracias amigos Quedamos en su casa más tarde No Deja de escapar No Ya estaba con Sans Voy aquí Piltrafilla La armadura Como Quema Pero no puedo rendirme Es que yo Es un enfriador de agua Tomas un vaso de agua Si Ya estamos Vamos a darse Hay que ser buena gente Para que me quede matar Toma Si no te hubiera matado Se cuento Me vas a matar Me vas a matar Ver un laboratorio Tan extraño En un lugar como este Te llena de determinación Hola Soy el señor del río O soy la señora del río Al decir verdad no importa Me encanta montar en mi bote ¿Te unirías a mí? ¿Montas en el bote? No Pues quizás en otra ocasión O quizás no A ser verdad no importa No sé Porque no quiero que me lleve a otro lugar Ahorita quiero explorar aquí Espérame Quiero ver ¿Qué onda con estos? Lo siento Undain Como que nos ha dicho Que había un humano Por la zona Así que como que La guardia real Estamos bloqueando Los ascensores Por ahora Aunque los ascensores No funcionen Lo haremos lo mejor Que podamos Señor Y ahorita Andain Ok Hey Miren ahí estoy yo ¿Qué onda? ¿Qué tranza? Ok Así que Vamos Madre mía No esperaba Que aparecieras Por aquí tan pronto No me he duchado Apenas estoy vestida Está todo Patas arriba Ahí Hola Soy la doctora Alphys Soy la científica Real de Ascor Pero Ah No soy Una de los malos De hecho Desde que saliste De las ruinas He He estado Observando Tu viaje A través De mi consola Tus luchas Tus amistades Todo Al principio Iba a detenerte Pero Ver a alguien A través de una pantalla Sé que Le pilles cariño Así que Ahora quiero Ayudarte Con mi conocimiento Puedo guiarte Fácilmente A través de Hotline Se da un camino Directo al castillo De Ascor No hay problema La cosa es que Hay un pequeño Problemilla Hace mucho tiempo Construir un robot Llamado Metatron La idea original Era que fuese Un robot De entrenamiento Ya sabes Como si fuese Una estrella De la tele Robótica O algo De todas formas Hace poco Decidí hacerlo Más útil Ya sabes Unos cuantos Acostos pequeños Aquí y allá Como por ejemplo Funciones De combate Contra humanos Por supuesto Cuando vi que Venías Decidí inmediatamente Que tenía que Eliminar Esas funciones Por desgracia Puede que Haya cometido Un pequeño horror Y Ahora es una Máquina Asesina Imparable Hace dientes De sangre Pero Si tenemos Suerte No nos Toparemos Con él Y ahora ¿Qué? Ahí ya viene ¿Ha suído algo? Oh no Oh si Bienvenidas Bellezas Al concurso De hoy Oh chicos Creo que Este va a ser Un gran show Démosle Un gran aplauso A nuestros Maravillosos Concursantes Nunca has jugado Antes Preciosidad No hay problema Es muy sencillo Solo hay una regla Responde correctamente O muere Empezamos con una facilita ¿Cuál es el premio Por responder correctamente? ¿Piedad? No El concurso Continúa ¿Qué tienen Tus Fabuloso Premio ¿Cuál es el nombre Del rey? Correcto ¿Qué era la respuesta? El concurso Continúa Dejemos de hablar De ti Hablemos de mí ¿De qué están Hechos los robots? Metal y magia Gracias Es sencillo Para ti Los trenes Tren Ah Los trenes Tren A y tren B Parten respectivamente De simulación Ah rayos Ok Estas garras Son otras Ok No cuesta con la misteria Todavía ¿Cuántas moscas hay En este tarro? Hay unas 52 No No manches Me van a matar Veamos como vas de memoria ¿Qué monstruo es este? Froggit ¿Qué es Froggit? Ah ¿Pero puede responder esta? ¿Veis si eres un fantasma? Tiene respuesta Me encanta Aquí va una simple ¿Cuántas letras hay En el nombre de metal? Siempre es en la que son más Rayos Eso va a destacar La artillería pesada En el viejo Simulador de citas Miu Miu Kisses Cruci ¿Cuál es la comida Fuerte de Miu Miu? Ahí pisa Ahí pisa Ahí pisa No estarás ayudando Por coser A nuestra Por santa ¿Verdad? Oh Tendrías que haberme lo dicho Voy a formular una pregunta De la cual seguro que sabes la respuesta ¿De quién está enamorada La doctora Alphys? El humano ¿En serio? Vaya, vaya Pues sí que eres presumido Me encanta Y aunque estás completamente equivocado Mereces algo de crédito Le he visto seguirte En la pantalla de su ordenador Sonriendo cuando tienes éxito Chiriendo cuando fracasas Y siempre Siempre susurrando No Tienes que ir por otro lado No sé Su amor A su manera Bueno, bueno Con la doctora Alphys ayudándote El show pide toda la atención dramática Así no se puede continuar Pero Pero Eso solo era el episodio piloto A la próxima más drama Más romance Más sangre Hasta la próxima No, eh Casi me matan Necesito más Pociones O Comida Bueno, eso ha sido interesante Claro que no Espera Espera Deja que te dé Mi número de teléfono Entonces Quizás Si necesitas ayuda Podría ¿De dónde has sacado Este teléfono? Es antiquísimo Mi hija puede enviar mensajes Espera un segundo Por favor Qué rey Toma Te lo he mejorado Puedo enviar mensajes Guardarrofetas Tienes un llavero Hasta te registraron La red social Nombro uno Del subsuelo Ahora somos oficialmente amigos Ajá Clue Me voy de baño No, ya O sea Puedo llevar cosas En la caja O sea Pasarlas Aquí está el laboratorio Así que Puedo huir Libros de ciencia Parecen polvorientos Todos estos libros Están etiquetados Estoy Leer uno Mira dentro del libro Es un cómic De un robot gigante Luchando contra una hermosa princesa De un robot gigante ¿No te parece demasiado exacto? No te parece demasiado exacto Sientes BHDVD De dibujos Alimados Todos están Etiquetados Como historia buena Otra vez Dos chefs Ligeritas De rompa Se lanzan Tortitas De energía De energía La una De la otra ¿No te parece demasiado exacto? Todos estos libros Están Un android De repulsivo Corre hacia el colegio Con una tostada En la boca Parece que llega tarde No te parece demasiado exacto Un pegote rosa Gotea De esta extraña máquina Parece la mesa De trabajo De office Tiene aspecto Poboriento El armario Está lleno De bata De laboratorios Sucias Y un vestido Limpio Aquí hay cartas De muchos monstruos Froggy Snowy Doggo Todos están Sin abrir Un invento Increíble Cuando no está En uso Esta cama Puede plegarse En una caja Muy fácil De dibujar Es un video En directo De tu ubicación Una papelera Pero es muy bonita Es un ordenador Parece estar conectado A un puzzle De Snowdin La nevera La nevera está llena De fitos instantáneos Y refrescos ¿Tengo un paquete De fitos? Sí Has conseguido Los fitos instantáneos Es una bolsa Es una bolsa de comida Para perros Medio vacía ¿Come? Es un perro Es un cartel De cuarto de baño La separación Que hay detrás De la pared Es tan solo Medio metro Vamos Vamos por allá Salí del laboratorio Hay fíjese Actualizó Estado Me acabo de dar cuenta Que no vi a un day En pelear Con el humano Hay fíjese Que actualizó Estado Bueno Sé que es invencible Ya le pregunté De cuanto voy a ir Llamando a los humanos Para guiarle Bullkin entra paseando Oh rayos No, 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 no Estoy muy bajo de salud Dejame No, no, no No, no No puedo No, que lo no Me puse nervioso Oh no, no Me digas Que vamos a pasar Todo esto de nuevo No, ya lo había pasado Oh rayos Vamos a omitir esto Y ahorita nos vemos Cuando termine de derrotar Le vayamos a otro Bien Ya pasamos por todo Nuevamente Ah Otra vez esto Ya lo hemos visto Espero que vamos a tener suerte Esta vez Ok, trae esto Vamos a ver Bullkin Ok No match No match No match No match No hay brazo caliente de plano Y toda tu cuerpo Tu defensa baja Ah, me siento querido Entonces deja de pegarme Después que comienzan a brillar Bien Ahí pide que te he estado De la llamaria De un momento a otro Los caminos son similares Ok El sonido silbante de vapor Y los engranajes Te llena de determinación Ah, pues bueno amigos Espero que les haya gustado El capítulo hoy Yo soy Jack No olviden like, compartir Suscribirse Es de posibilidades Si es que les gustó No olviden comentar Que lo que más me gusta Y bueno amigos Que les estén maravillando Adiós ¡Suscríbete al canal!